Que fíjate ayotones para hacerlos en miel tío Miren mi abuelita ya lo hacía hasta el leite Ey 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 Esos son adornos papá del día de Halloween Aquí de este año Halloween 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 O sea, noche de bruja y todo eso ahí Pero eso no, eso no se come Y aparte de eso, vámonos Vámonos que tengo que irte a comprar la ropita Vámonos Algunos centímetros más tarde Ya llegamos aquí, miren, donde vamos a comprar la ropita para el frío Para el frío, ¿y quién es ese tío? Para el frío No, mira que ahorita es la temporada del frío aquí O sea, ropita para usted Para que se vaya para el trabajo bien abrigadito Bien abrigadito Uy tío Usted cree que yo soy igual que todos esos que viven aquí en Estados Unidos Yo soy Ah, yo estoy hecho del frío Ese es mi clima No ve que yo vivía en Gracia Lempira Como le digo No hombre, allá hacen unos pijas de frío y calorones Yo estoy acostumbrado a todo No hombre Está engañado en la vida, sobrino Está muy engañado Mire, aquí Ahorita en noviembre, diciembre y enero Es perro el frío, papá No hay que andar con las camisitas ¿Así ven? Tienen que andar bien abrigados No, hasta sin camisa puedo ir a trabajar yo aquí No hombre, ustedes porque son aguacates Nomás vienen aquí de este país de Estados Unidos Y se vuelven fresones No hombre Se acordará de mí, papá Cuando se venga el frío pesado Pesado Y el frío ¿Cómo caso que en el lomo lo van a dar uno? Míjel Dios mío Es que no estás entendiendo, sobrino Mira Se te van a salir hasta unas lagrimotas acá del frío Te acordarás de mí No hombre, tío No le pare bola a eso Yo soy fuerte, tío Bueno Yo le voy a comprar la ropa para que vaya para el trabajo Yo sé por qué le digo Yo vengo de una aldea que allá es regladísimo Y usted cree que Estados Unidos Es fija ciudad que hasta el sol está un tropeo Está equivocado Está equivocado ¡Préngase! Voy a agarrar aquí la ropa para el frío Este, vayan con ustedes también ahí Porque recuerden que en la construcción Necesitan andar bien abrigados Porque yo sé por qué le digo Está perro el frío Para el frío Busca ropa ahí Miren Al trate de agarrar así Miren Puedes así Puedes así Muy bien, pues Sí Sí ¿Ah? Tiene ganas con este cipote, man Mira qué bonito Dice que el frío a él no le hace Pero Ay, se acordará de mí después, papá Eh, espaldrío El pie que yo voy a llevar Grande, suerte del sol Todo, pero Me voy a llevar a esta camisa Ay, ya sé lo que voy a hacer, papá Mi tío, pida que soy un pendejo Y no hay fruto, no hay fruto ¿Ah? Voy a llevar a esta camisa puesta Y el suazo Porque yo así Así en los mercados Salía con la nueva puesta Y no me la cobraba ¿Ah? Y voy a llevar De estas playeritas Voy a llevar para el trabajo No, ve Fija que camisa de frío Yo te he dado el frío De la calor No, no, mi chiquito Esta, ve Listo Con esta que me compro Suficiente Tío Ay, este pantalón de tela Me va a quedar re bonita Este, yo ya llegué, tío ¿Ya? Ey, ¿y por qué andas puesta esa camisa? Cállese, tío Mire, pues Es que allá en mi país Yo, tío Este, yo iba a los mercados Y yo me ponía La ropa nueva Y no me la cobraba Ni echaban de ver Y así me voy a llevar Estas para que no las cobran, tío Te vas quitando Esa camisa ya Si no estás en tu país Tonto ¿Cómo va? ¿Qué crees? Que me metan al bote ¿Eso es lo que crees? ¿Y cómo va a caber En un bote Si así es la chorita Al bote Que te metan preso Es lo que te estoy diciendo ¿Y cómo lo van a meter Preso que va a echar de ver? Tío, a ver Aquí no es como en tu país Aquí hay cámaras, papa Aquí hay cámaras por todos lados Te agarran Te llevo para el bote Y otra cosa Y esas camisitas que andas Te dije ropa para el frío Como esta, mira ¿Ves? ¿Ves este? Para el frío Para el frío No, tío Pero ¿Y cómo va el caso Que yo soy bueno Para aguantar el frío, tío? Te lo estoy diciendo Por tu bien Por tu bien Que agarres de esta ropa Así, mira ¿No entiendes vos, hombre? No entiendes Mire, ve Yo estoy acostumbrado al frío Y a la calor ¿Me entiendas? A lo caliente Yo voy a trabajar Hasta sin camisa Si es posible Ahí a la construcción Yo Sobrino ¿Y usted por qué no me ha visto trabajando? Sobrino ¿Por qué es tan necio usted, hombre? ¿Por qué no hace caso? Gran calorón ¿Usted cree que voy a andar Con un gran sueterzón Igual que usted? Bueno Lleve lo que le parezca Pues yo me gusta Después No va a andar llorando Pues yo me voy a Le va a pegar una buena gripe Una buena tos Y quítese esa camisa ya Quítese a mí ¡A bravo! Bravo, me salió Es lo que no me gusta Mejor me hubiera quedado en Honduras Bravo Esta piña que a mí me va a espantar Porque me dijo Que no agarre ropa Para el frío Esta camisita Es piña que no Nomás esta Si me voy a quitar Porque dicen que hay cámaras Aquí Que cagada Hoy si me salió guay Allá en mi país Si suave se robaba Las camisitas Uno Pero aquí si Es peligroso ¿Ya está listo? Ya estoy listo Ya me voy a llevar Las camisas amarillas Y las rojas que lleva allá debajo ¿Está seguro que esa es la ropa que quiere llevar? Esa voy a llevar ¿Y para qué voy a llevar suéter? Frío Dice Yo ya voy preparado Yo si llevo para el frío Mira Estos son los trajes para el frío Uy Que feo Y va a llevar eso Va a llevar eso Para el frío Mire Aprenda Escucha a una persona de experiencia Hombre Yo tengo años viviendo aquí No sé por qué le digo Uy Pero eso está re feo Es que no es lo feo Sino lo que le va a servir ¿Me entiendes? Para el frío Estos son Frío Es de caso que está haciendo frío Uy A mi nombre me asusta Está bien Ya no vas a ir alegando con usted Vámonos Está bien Pero después Cuando lo tope el frío No va a andar llorando Los tope Dice ¿Cómo me va a topar? Ni que fuera gente ¿Usted? Para el frío Dice usted Yo pensaba que la ropa es para mí No que para el frío Lleva ropita Él es mi sobrino Acaba de venir de allá De Honduras Y no cree que si hace frío Este mes ¿Verdad? Yo sé por qué te digo Ah pero yo soy valiente Usted viera allá Que en las aldeas Donde yo vivo Gran frío Y gran calor Y ahí no ¿Usted da que nunca es lo mismo El frío de allá De México Y todo eso va De aquí va No me quiere hacer caso Que aguante Ya me dije Ya me dije Usted no quiso agarrar la ropa Que le dije Pero ni modo Ey tío Que pija de agachón Aquí va Que pija de mercado Este no es mercado Papá Esta es una tienda De ropa usada Ah de ropa usada Entonces es agachón Le decimos nosotros Allá donde nosotros vivimos Sí pues es un agachón Sí pues es un agachón Pues puse Vámonos Solo de bravo Camina el tío Bueno Bueno así es que Mañana prepárese Que va para la construcción Papá Listo Para la construcción Albañilería Dígame hombre Eso es lo construcción Digo aquí Albañiles Diga Porque construye casas No Sí pero aquí No se le dice Albañilería Se le dice Construcción 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 Eso A sacar algún Cuchucho Mírale Te estoy diciendo Por última vez Mañana No vayas a andar Llorando Ni ahorita Más tarde Más tarde Se pone perro el frío Ahí vas a ver Aquí Uy Piensa que Vengo de aldea Papá Algunos centímetros Más tarde Ay Dios mío Papá Esta es la vida De Estados Unidos Papá Durmiendo en el mueble Sofá Ay que linda Uy papá Pero tal vez Después duerma En un cuartecito Porque ahorita No pienso Calma Ay sobrino Este Tío Le iba a decir Que no tiene alguna Calzonetilla Para dormir Tranquilo Porque por pantalón No le hay mucho A dormir Así que Deje con ese pantalón Más bien le voy a traer Un buzo Mire ve Y unas calcetas grandes Por el frío Yo sé por qué le digo Arrópese bien Con esa cobija Oye bien Nah hombre No se agüita Tío Yo soy macho Tío Ay Dios mío Mire Dicen Ya me dijo ahí El celular Que de la una De la mañana En adelante Va a caer Va a caer hasta nieve Hoy más tarde Así que Arrópese bien Porque está perro El frío Ay Dios mío Si hombre tío No así voy a dormir Está bien Vaya pues No vas a estar Diciendo nada después Yo voy a dormir No me voy a estar Haciendo bulla Vaya pues Frío Oye piensas que a mi Me voy a estar El frío Está haciendo frío ¿Qué hubo? ¿Se hizo asma Estaba de? Ay que frío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Qué perro Esto está perro Señores Frío Ay Dios mío Dios mío Señor Sálame Porque la verdad Está demasiado Heladísimo No Yo pensaba Que no hacía frío De veras Estos fríos No comparados Con aquel de Honduras Ay Dios mío Qué frío Esto está perro Señores Ayúdame Puchica Yo mejor me voy Para Honduras Otra vez Donde Puchica Me voy a estar Aguantando Fui Dios mío Sálame No voy a hablar Que se levante Que me da un trancobio ¿Ah? Tío Esto está perro Señores Tío Dios mío Señor Sálame Tengo frío Tío ¿Ah? Puchica Manu Galate Que despierte Porque no aguanto El frío Dios mío Señor Sálame Dios mío Mija Como me decían Me hubiera hecho caso Tío ¿Ah? ¿Ah? Tío Lindo Ábrame la puerta Por favor Vaya No aguanto El frío Esto está perro Señores Tío ¿Qué te pasa vos? No aguanto el frío Tío Métame para el cuarto O deme otra Pero no aguanto el frío ¿Y qué? ¿Verdad que no es como usted decía? ¿Ven? Tío Está demasiado frío Aquí hombre No hay frío Pero nada comparado Con esto Le dije Le dije Que hiciera caso A ver si cierto Mañana que vaya a trabajar No tío Yo no quiero ir a trabajar Además Quiero que Quiero irme para Honduras Ya No hombre Yo no voy a estar aguantando frío Aquí Por eso le dije Haga caso Entienda a la gente Que le dice algo Es porque sabe Lo que está pasando Deme otra cobija Ya no aguanto Tío No papá Yo ya no tengo más cobija Usted de esta manera Dijo que era huevón A ver si cierto Ah Qué bonito Vea cómo olía Si hay Ay Dios mío Mano Puchica Ya me voy a ir para Honduras Mejor que El frío está haciendo Aquí en Estados Unidos Yo soy yo Señor Salame 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 Salame